¿Qué es SRM? SRM nace en 2019 y nace a partir de la unión de tres empresas y una idea central. Las tres empresas son, por un lado, Fanatiz, que es una empresa de tecnología y un modelo de distribución de contenidos directos al consumidor. Una de las OTTs de deportes que más creció en los últimos años. 1190, que es una agencia de Sport Marketing, también muy fuerte en el manejo de ciertas propiedades de derecho deportivo, fútbol en particular, en Chile. Y 777, que es un fondo de inversión americano con intereses en la región. Y a partir de ahí, creamos GSRM. Yo me sumé a ese grupo como cabeza de este proyecto GSRM con la idea de acercarnos a ligas y tenedores de derechos con el objetivo de mejorar la manera en la que esos tenedores de derechos, esas ligas, esas federaciones, explotaban sus derechos audiovisuales deportivos. El Brasileirau arrancó estas conversaciones en marzo. Fue un tender internacional, una licitación internacional de la cual fuimos invitados a participar. Y rápidamente los dirigentes que tenían a cargo este proceso identificaron a este modelo como un modelo muy apropiado a los intereses que tenían. Porque justamente el Brasileirau es una propiedad, es un derecho con un potencial enorme de crecimiento en la región. En los últimos años incluso había sido relativamente poco distribuido y nosotros creemos que hay una capacidad enorme que tiene Brasileirau para crecer. Nuestra propuesta les gustó a las distintas entidades, por un lado la CBF, la Confederación Brasileira de Fútbol, por otro lado la CNC, que es la Comisión Nacional de Clubes, que es una entidad que nuclea a los clubes tanto de Serie A como de Serie B y que fue la encargada de llevar adelante esta negociación. GCRM tiene ahora el derecho a explotar integralmente las competiciones tanto de Serie A como de Serie B en todo el mundo, fuera de Brasil, en cualquier idioma y en cualquier plataforma. En esencia lo que nosotros proponemos hacer es, por un lado un trabajo de lo que se llama syndication, de distribución del contenido a eventuales canales de deportes, canales de interés general que estuvieran interesados en contenido Brasileirau. Eso por un lado. Por otro lado también explotar una condición directa al consumidor, una OTT directa al consumidor. Esta OTT directa al consumidor es una OTT de Brasileirau propiamente dicho. O sea, los clubes van a ser dueños de un destino para el fútbol brasilero que va a poder ser visto, va a poder ser contratado, va a poder ser recibido en cualquier lugar del mundo en varios idiomas. Por lo pronto en portugués y en inglés.